Bueno, el Banco Rojo, el símbolo del Banco Rojo, comienza en Italia en 2016 cuando se quiere visibilizar la violencia de género y los femicidios, y esto después empieza por todo el mundo. El color rojo significa la sangre, la sangre derramada a las mujeres, y es de femicidio en todas las diversidades, trans, en todas las mujeres, trans, en todos los aspectos. Entonces, nosotros con esto lo que queremos es que en nuestra universidad se visibilice lo grave que es, porque hay muchas mujeres que no fueron asesinadas, pero sí sufren de violencia de género, y también sufrieron y sufren graves ataques. Entonces, ¿qué tanto? Que toda la sociedad, este es un tema social, que toda la sociedad pueda tomar en cuenta de la gravedad de esto, porque bueno, hoy es el día de ni una menos, y todavía siguen matando mujeres. Llevamos, desgraciadamente, un número muy alto durante este 2024. Entonces, esta es una forma para decirle a nuestros graduados, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes y a nuestros no docentes, ni una menos. Coméntenos también, es interesante saber cómo nace esta iniciativa por parte de la Secretaría, también de la Universidad, cómo se dieron las primeras charlas para poder realizar esta inauguración. Bueno, en realidad empezamos a restaurar todos los bancos que hay. Ya restauramos unos que están allá en la cancha, en la cancha de atrás, que los pueden ver. Después restauramos estos que estaban, la verdad, en muy mal estado. Y este banco que está enfrente del microcine, y siempre venían todos los que vienen al microcine, se sientan. Entonces dijimos, bueno, este símbolo del banco donde venimos a sentarnos y a buscar un descanso, tiene que estar intervenido, nos tiene que decir algo. Entonces, este es el banco rojo que nos está visibilizando y sensibilizando en esto de los femicidios. Pero también en los otros bancos, en lo que yo les decía al principio, vamos a pedir la intervención de diferentes temáticas. Entonces, para quien se vaya a sentar ese banco, vea cuáles son, qué es lo que queremos visibilizar. Tenemos el tema Malvinas, tenemos las Madres de Plaza de Mayo, tenemos muchos derechos humanos que todavía se violan y que todos somos parte de eso. Que todos podemos de alguna manera colaborar y ser parte de esto. Esa un poco es la idea. Bien, y para finalizar, además de la inauguración de este banco y las actividades que está haciendo la extensión, ¿qué otras formas hay de difundir este día, esta temática? ¿Qué otras cosas se pueden hacer para compartir el mensaje? Bueno, esta tarde, acá como dijo la coordinadora de la Comisión de Género y Diversidad, acompañamos todos y todas a la marcha, ¿sí?, del Ni Una Menos. Pero también vamos a tener distintos espacios, ya después vamos a decir dónde, en dónde, porque lo estamos preparando, por eso no digo todavía dónde, pero ya está preparado, en dónde vamos a tener información precisa, ¿no?, de dónde hacer denuncias, de cuáles son los logros que ha alcanzado esta Comisión de Género en el tema Género y Diversidad, que son muchos los logros, entonces, para que permanentemente podamos ir informando de esa manera y por supuesto que con la ayuda también de ustedes que nos ayudan a salir, ¿no?, en cada una de esta temática.